Mira que guay Mira que cerca nos estamos Nos podemos acercar un montón, eh Este es el monorail de entrada Monorail de entrada a Jurassic World Isla matanceros que es el parque de Dani Yevan, ¿vale? Mira el cerato Da un poco de miedo, eh Papá, nos vamos ¡No juegues con el cerato! ¡Cerato! Chaval ¡Ah! Es que susto, eh, Evan Yo no le he dado ningún A ver Toma, le hemos dado, le hemos dado Mira, le hemos dado ahí en la pierna, ¿ves? Me está corriendo Medicado con éxito, toma ya Brote de enfermedad controlado, ¿qué te parece? ¿Eh? ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a las... ¡Aventuras de Dani Yevan! ¡Bien! ¿Sabéis por qué estamos haciendo un gameplay hoy? Porque celebramos que en el canal de los juegos de Dani Yevan ya hemos llegado a los... ¡10.000! ¡Amiguitos! Bueno, aquí tenemos muchos más En las aventuras tenemos 1.900.000 Pero bueno, 100.000 amiguitos en el canal de las aventuras de... De los juegos de Dani Yevan ¡Wow! No está mal, ¿no? ¡Sí! ¿Verdad? Son un montonazo Así que lo vamos a celebrar jugando a Jurassic World Evolution ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí, sí! La música ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el lindo Minus! ¡Sí! Vamos allá Vamos a hacer una campaña Porque no sabemos jugar a esto, ¿vale? Entonces... Vamos Espera, ¿tenemos que cazar dinosaurios? ¡Calla, calla! ¡No! Isla Matanceros Relativamente estable Sí Aquí puedes coger Espera Vamos para allá con el helicóptero Te van Mira ¿Es azul? Ahí estamos nosotros, ¿eh? En el helicóptero ¿Pero quién somos? Estamos dentro del helicóptero, tío Hombre Es un juego como lo de los tampines que nosotros Yo te he visto en la ventanilla, ahí al pasar ¡Aaah! ¿Tienes ahí? ¡Aaah! ¿No? ¿El parque? Este es el parque Centrémonos en lo que vas a hacer aquí Que es crear instalaciones para dinosaurios Toma ya Mira, mira Es como una jaula de velociraptores Sí Una jaula para camuflarse Ahí dentro se puede poner algún bicho, ¿eh? Un velociraptor Ojo, ¿eh? Ojo Ahora llega la verdadera prueba Cambio Un dinosaurio Empezarás con un estrutionimus Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de inundación Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio Yo lo conozco Un nombre raro, ha dicho, ¿eh? Es como ha dicho el nombre Yo lo conozco Es como un gallimimimus Pero que tiene una costilla Es verdad Es como el... ¿Cómo lo sabes, tío? Lo sabía, Dani Claro Como un gallimimus, es verdad Ya viene El huevito Vale, ya está ¿Lo soltamos? Sí Venga Soltamos el dinosaurio ¡Oh! Ahí viene A ver dónde va ¡Uh! ¡Hala! Parece una avestruz ¿Eh? Sí A ver qué hace ¡Uh! Se va Se va Se va Se va Se va, se va por ahí, ¿eh? Que no, que está la valla Vale, vale, vale A ver si llega la valla De momento, vale Se mete en el agua ¡Uh! A ver si no Se mete en el agua Espera ¿Seguro que nosotros somos el dinosaurio? No, nosotros no somos el dinosaurio El dinosaurio va solo por ahí Por donde quiere, ¿eh? Está suelto el dinosaurio Claro, tío ¡Ah! Que no lo vemos Vamos a poner la cámara libre Ahora Mira, llega la valla ¡Ah! Mira, no se puede escapar Y ahora ¡Uh! Se va corriendo Es nuestro El bicho ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! ¿Qué pasa? Se bebe agua No pasa nada Yo creía que era peligro O que hay ¡Uh! ¡Sarco! Mira ¿Podemos crear otro? Pues yo creo que algo tendremos que hacer A ver qué dice Tiene tres principales áreas de interés Seguridad Entretenimiento Ahí está el bicho Sí, está aquí Ya he sugerido a los jefes de las divisiones Que se dirijan a ti personalmente A ver, ¿a quién elegimos? A este A George Lambert ¿A la división de seguridad? Sí Sí Mira, esta es división de ciencia Este es división de entretenimiento Y este es de seguridad ¿A este entonces? Sí, seguridad Vale ¡Bien hecho! Y habrás notado que... ¡Hala! El helicóptero Para ir ¡Hala! Es verdad A lo mejor es crear dinosaurios Mira, chaval Sí Sí, pero... Tenemos helicóptero aquí para nosotros, chaval ¡Está lloviendo! Sí, sí ¡Ponlo! ¡Cuánto llueve! Ya casi yo no veo ¡Qué pobra! Aquí tenemos aquí En la sala de control Pasa algo A ver qué pasa A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira, Lambert Tengo una nueva tarea Creo que encaja a la perfección Con tus aptitudes Vale Échale un vistazo Eh... Dime si te interesa Hemos mandado aquí a una expedición Claro Así que... Hay que ir con el helicóptero Tenemos que esperar un poquito Bueno, pues hemos recibido Todos estos fósiles De la expedición que hemos enviado Y hemos extraído Genoma de Triceratops Y... Este es nuevo Le damos a este Para sacar de Edmontosaurus Vamos a sacar ahora ADN de Edmontosaurus Pues vamos a tener dos dinosaurios Mira, mira Este va más Más Entonces vamos a esperar a uno El Triceratops Y el Ceratosaurus Chicos, chicos Atención Tenemos el Triceratops Listo para soltar ¿Lo soltamos? Sí Vamos a darle Venga Ahí viene Triceratops Nuevo dinosaurio En el parque de Danieman A ver Hola Qué chula, ¿no? Sí Puede ser de verdad Hola Y no es de verdad Dani Es que... A ver dónde va Soy Owen ¡Mira, Owen! ¡Owen! ¡Está aquí! Yo quiero tener a Blue Como la tengo con Claire Pero menos con Claire Aquí viene nuestro... Nuestro Triceratops A ver dónde va ¿Por qué has criado una Triceratops? Puede que ahora sea mona Pero eso solo durará una semana Más o menos Vaya Luego será grande, ¿no? Sí Va al agua Igual tiene sed, ¿no? A ver No, sí Es... Sí se para A ver Quisiera que fuera un Sarcosursus Para que les coma A los herbívoros ¡Es broma! ¿Pero qué dices, tío? Mira qué guay Hola Y aquí Mira qué cercano estamos Nos podemos acercar un montón, ¿eh? ¿Eh, Dani? Sí ¿A qué mola? ¿Pero dónde está el otro? El otro Pues estará suelto por ahí No sé ¿Quieres que lo encontremos? Sí Pues no sé si vamos a poder Pero vamos a intentarlo Aquí A ver Ahora quiero ver el Triceratops El Triceratops es más chulo que este ¿Te mola más? Este es un pollo frito Se va Quiero... Bueno, atención porque vamos a soltar ahora al... El Montosaurio Al Montosaurio Atención que lo soltamos, ¿eh? Sí ¡Soltamos al Montosaurio! ¡Lo soltamos! A ver que lo quiero ver Vamos a ver Ahí viene ¡Es el más chulo! Ah, pues sí que es bonito, sí Mira Es el más chulo que tenemos Mira Mira la cabeza ¡Qué caballones más chulos tiene, ¿no? Parece un caballo ¿Eh? Sí Sala Me gusta la cabeza lo más ¿Qué ha dicho? No he ido Hola, toma ya Nos hemos ido lejos Mira qué chulo es, tío Había dicho Que iría a un dinosaurio En el parque Lleva la cresta esa, ¿eh? Estos son las... Podemos monitorizar a cada dinosaurio Y saber cómo está Mira, este tiene la salud al 100% De comida a mitad Agua está bebiendo Por eso esto sube Y está súper bien Comodidad al 100% Eso es que está... Bien A gusto ¿Qué te parece? No está a gusto Está a gusto Se le ve bien, ¿verdad? Míralo ¿Y qué pasa con el ceratosaurio? ¿Y el triceratops a dónde está? ¿El triceratops? ¿Dónde está el triceratops, eh? ¡Tricer! ¿Qué haces ahí? Oye, ya tenemos tres dinosaurios, eh Tres dinosaurios en el parque de Dani llevan ¿Qué te parece? A ver si vamos a tener con el ceratosaurio Porque el que yo quiero es el cerato ¿Tú quieres el cerato? Pues vamos a intentar conseguir el cerato, ¿vale? Bien Venga, va A mí me gusta Estamos en los fósiles Atención porque tenemos aquí 50% de ceratosaurus Lo que pasa que pone que es un poco flojo Tenemos la calidad un poco baja Pero, bueno, vamos a extraer ADN, a ver si podemos mejorar el... ¡Atención! Expedición completada Vamos a ver Mira, tenemos este que es de mejor calidad, eh Así que vamos a extraer ADN, venga A ver si podemos sacar algo Y lo podemos crear ya, ¿no? Sí ¿Estaremos a punto de poder crearlo, Evan? ¡Sí! Vamos a ver A ver si tenemos ya... Cerato, cerato... ¡Cerato! ¡Cerato saurus! Bueno, mientras se incuba el cerato Le vamos a decir a los amiguitos Que si os gusta este juego Le deis muchos likes Y seguiremos jugando En los juegos de Dani llevan ¿Sí o no? Seguiremos haciendo el parque jurásico De Dani llevan En los juegos de Dani llevan Papá, yo quiero que sea rápido Ya, pero es que esto lleva su tiempo La investigación es dura ¿Verdad? ¿A que sí? Quita la mano porque si yo no quedo No puedo ver Claro No nos dejas ver Poca salud ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Atención que el Estratominus... Atención Se está muriendo de hambre ¡Oh, no! Sobre todo en situaciones como esta ¿Y cómo le damos de poner? ¿Qué hacemos? A ver, a ver ¡Que se va a morir! Ya, pero es que no sé lo que tenemos que hacer ¡Evan! ¡Ah! ¡Ah, esto, esto! Alimentadores Construir Vale Aquí A ver Aquí Aquí Ahí Venga ¿Qué pasa? Ya está Ah, comida, comida Ya está A ver, ¿cómo come? Hemos puesto comida ¡Come, come! Ahí está Ya viene, ya viene Madre mía, mira, mira ¿Cómo viene? Mira ¡Come, come! Casi se nos muere Madre mía A ver, la comida Tiene que subir esto Ya sube, ya sube ¡Uh! ¡Uh! Menos mal, casi se nos muere Claro, si no le damos de comer a los animales Se mueren Bueno, ya está bien Ya está bien Menos mal, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué susto nos hemos dado, ¿no? Sí Bueno, vamos a... Espera ¿Se iba a morir? Sí Se muere ¿Te fastidias? Mira, ya está, ya está Hombre Y lo tienes que... Y lo tienes que... Que crear otra vez Otra vez, claro Pero no hace falta Y no... Y se te va la ADN Claro, mejor que no se muera, ¿eh? Yo creo que deberíamos poner otro comedor Mira, el Edmonto El Edmonto también va a ir a comer El Edmonto también El Edmonto también Mira, también está bajito de comida El Edmonto Menos mal que hemos puesto la comida Para... Para que pruebe ¡Come! Eh... El Edmonto es de... El Edmonto es... Es el Rívor Así que esto también le vale Mira, mira cómo come Bien Y mira el Trícer Mira el Trícer El Trícer también estaba bajito de comida Y ha venido... Buah Ha oído que es la hora de la merienda Y se ha venido corriendo, ¿eh? ¡Cien por cien! ¿Lo soltamos? ¡Sí! Bueno, pues soltamos el dinosaurio El Cerato A ver, que lo quiero ver Toma ya Ahí viene... ¡Qué chulo! Eh... Lo que pasa es que tenemos un problema Ahora que pienso ¿Qué? Pues que... Que los herbívoros van a morir Que el Cerato es... Por uno carnívoro El Cerato es carnívoro Creo que eso se nos ha olvidado Se nos ha olvidado, ¿eh? Que a mí no se me ha olvidado Vamos a ver... Que leía que las cantas... ¡Caya, caía, caía! Esta vez un Cerato saúl A ver... ¡Coyoyoy! ¡Oh, oh! Está corriendo ¡Coyoyoy! A ver... De momento no tiene hambre Pero... Está corriendo Se va, se va ¡Esto! Por favor, yo no quiero que se nos coma a todos Vale, vale, vale Ahí Ahí ¿Hace de que se coma el Cerato? ¿Aquí? Que ya hemos tenido un accidente De aquí a ahí Por favor, que la paren Otra Papá, que beban agua en los herbívoros Vale Así menos Así Así Bueno, pues ya las hemos separado Vale, ya no va a volver a pasar ese pequeño incidente que hemos tenido ¡Atención! Hemos metido un poco la pata, ¿eh? Que hemos dejado el... El alimentador de los herbívoros lo hemos dejado fuera ¡Qué canelos! Bueno, y ahora vais a ver todos los cambios que hemos hecho en este ratito, ¿vale? En el parque Que ya lo hemos hecho más grande Mirad, este es el monorraíl de entrada Monorraíl de entrada A Jurassic World Isla Matanceros Que es el parque de Dani llevan, ¿vale? Vienen por aquí, que es el punto de llegada Este es el centro de investigación Aquí hemos hecho una tienda de regalos ¿Vale? Que estamos ganando pastuki y vendiendo fiambreras de momento ¿Vale? Y tenemos uno nuevo Tenemos... Tenemos dinosaurio nuevo, ¿eh? Restaurante de comida rápida para los visitantes Aquí hemos hecho un mirador ¿Ves? Vamos a ponernos en el mirador Así es como ven los visitantes a nuestros dinosaurios, ¿eh? ¡Guau! Mira, mira, está cogiendo llena ¡Guau! Se han hecho... Se han hecho amigos Hemos hecho otro triceratops Mira, está... Ah, mira, sí está aquí Ah, bueno, y hemos creado otra vez al... Al estruteomín... Al estruteomimus Que nos lo habían matado El ceratosaurus Y lo hemos creado nuevo Y hemos, para solucionar el problema Que teníamos aquí Hemos creado esto Mira, hemos hecho... Hemos hecho esta vallita Dos puertas Y entonces cuando salen de aquí Salen por esta puerta Y depende si es carnívoro Los... Lo metemos por este Y si es herbívoro Por este Aquí tienen el carnívoro Su alimentador Y aquí los herbívoros Y entonces ya no hay problemas También hemos creado Muy importante Es esto Que es La estación del equipo de guardas Entonces ahora Nos acercamos aquí Por ejemplo Tenemos aquí Dos grupos de guardas Y podemos conducir el jeep ¡Vamos a la jaula con el jeep! Atención que vamos a conducir el jeep Vamos allá ¿Has visto? Le hemos cambiado el color, eh Qué chulo, eh Mira, mira, mira qué color, eh Un rojo metálico, eh Muy chulo Y podemos conducir Fíjate Atención, eh ¡Ah! No, no, no No, sí Sigo conduciendo Seguimos conduciendo, eh Conducimos A ver Mira, mira Atención, eh Papá, vamos a la jaula De los carnívoros Vamos a la jaula, eh Cuidado ¡Frena! ¡Hala! ¡Qué choque! Cuidado ¡Adentro! Cuidado con el cerato, eh ¿Dónde está el cerato? ¿Dónde está? Nos está Blomeando A ver ¿Dónde está? Cuidado que aquí Desde aquí lo vemos Nos damos un susto, eh Chaval La comida está ahí ¡Uh, uh, uh, uh! Toma ya, chaval Que nos metemos por el agua Y todo, eh Que está jugando al escondite Y nos va a dar un susto De muerte Nos va a pegar un susto Que vamos a alucinar, eh ¿Dónde está el cerato? Oye, se habrá escapado Cerato, ¿dónde estás? ¡Enfermedad contraída! ¡Atención! ¡Atención! No sé quién será ¿Quién es? Pues igual es el cerato Porque no se ve, eh A ver que salgamos de aquí Un momento ¿Quién tiene la enfermedad? Pinchamos aquí Ah, no, es este Es el Estratomimus ¿Dónde está el cerato, tío? Está ahí el cerato, tío Vale, vale Conducimos el vehículo ¿Eh? Atención Ahí está el cerato Mira, mira el cerato Uh, uh Da un poco de miedo, eh Papá Nos vamos Nos juegues con el cerato ¡Cerato! Cerato no juega Vamos a dejar el cerato Vamos a dejar el cerato Con el cerato No, no, no juego con el que es peligroso Tranquilo que hay alguien Cuidado, cuidado Enfermo Sí, vamos a Vamos, como somos los guardas Vamos a administrar la medicina A el... Al dinosaurio ¡Ay! ¡Qué desfriado! Ahí está, ahí está Medicar Ya está Atención ¿Dónde estás? Ahí ¡Ay, he fallado! Cuidado A ver Toma, le hemos dado Le hemos dado, mira Le hemos dado ahí en la pierna, ¿ves? Está corriendo Medicado con éxito Toma ya Brote de enfermedad controlado ¿Qué te parece? ¿Eh? Ya podemos volver ¿Eh? ¿Qué te parece? Por favor Vamos a jugar ¡Bien! ¿Dónde los dinosaurios? ¡Ay! Había otra misión que era Hacer una foto de un ceratosaurio Bebiendo ¡Ostras! Pues vamos a hacerla Porque la podemos hacer, ¿eh? Vamos a hacer la misión Es ver al ceratosaurio Bebiendo Vamos a ver si Si lo ¡Eh! Aquí no es Por aquí A ver si podemos pillar Al Vale A ver ¿Dónde está el cerato? Ahí está Nos va a dar un susto de muerte Está dormido Vamos a verle A ver ¡No! Sal del coche Y vamos a verle No podemos salir No podemos salir Que es peligroso, tío No nos deja salir del coche Vale Vamos a ver si Hacer foto A ver A ver si va a beber A ver si va a beber agua A ver Cerato ¿Hará foto? ¿Hará A la que bien se ve así, eh? Mira Sí ¡Chaval! ¡Ah! Es que susto, ¿eh? Le van Yo no le he dado ningún Oye, pero ¿Vas a beber agua o qué? Pues ya la haremos Pero podemos hacer El dinosaurio nuevo Ya haremos la foto Ya haremos la foto ¡Atención! ¿Tú crees que ya podremos? Sí Atención Vamos a Soltar El Guayangosaurus Lo soltamos En el parque De Dani lleva ¡Hala! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Se parece al miragaya ¿Eh? Sí ¿Verdad? Es como el miragaya Es que creo que lo es Se parece mucho al miragaya Vamos, tenemos que abrir la puerta Esa Hay que abrir esta puerta No, esto no Siempre me trae al comedero este A ver Tenemos que abrir la puerta De los herbívoros ¿No? Que se va por ahí Ábrela ya Abre, abre Abrimos Abre puerta Ven aquí Vendrá porque verá la comida ¿No? Mira Como está aquí la comida ¿No? Vamos a sacar comida Para que venga Ven aquí Mira, no viene No viene Ya viene, ya viene Mira Ya viene, viene Olisqueando la comida ¡Ah! Mira, mira como corre ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ha entrado corriendo Ah, tío ¡Mueve la cola! Ah, mira Se va para allá Para el otro lado Vamos a ver como corre De comer Tiene mucha hambre Ah, pues creo que lo primero Que va a hacer es beber Sí Vamos a hacer la foto Qué guay, chaval Mira Qué chulo Bueno, vamos a cerrarla La verja, tío La hemos dejado abierta ¿Vale? Atención Cerramos la puerta Eh, no te salgas por ahí, hombre Cerramos puerta Vale, ya está Vamos a ver el cerato El cerato Aquí está Cómo está de sed A ver ¡Hala! Acaba de beber agua Y no lo hemos pillado Bueno, no pasa nada Ya pillaremos Ya le pillaremos bebiendo No pasa nada Pues eso es todo De momento En el parque de Danillevan Esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo ¿Verdad que sí? Habéis visto que hemos crecido Un montonazo Hemos hecho dinosaurios nuevos Ya tenemos Cuatro Cuatro herbívoros Y un carnívoro Tenemos muy pocos carnívoros Pero, oye Ya investigaremos, ¿no? Sí Y si queréis seguir Con estos juegos Pues en los juegos de Danillevan Continuaremos la aventura ¿Verdad? ¿Sí? Sí Adiós, amiguitos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Ya te digo dónde te pones Tranquilo, tranquilo Tranquilo Es que me da la risa Vale Zona Titanoboa Repito, repito ¿Vale? Y entonces es Pues no lo sé Es una sorpresa Que preparó el... Vale Pues no lo sé Es una... Es una sorpresa ¿Qué tal? Bien Zona Titanoboa ¿Vale? Vale Vale Así no, Eva Sin gritar, Eva Solo así ¿Te has tirado un pedo? Así, así Levanta la pierna Levanta la pierna Y los brazos Arriba ¿Y cuál es el plan? Se me olvida Se me olvida ¿Qué? ¿Qué? Se me olvida Espera ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, bizcoche? Aquí solo está el localizador Corre Corre Mirad Allí estará Titano ¿Cuál es el plan? Ahora no Eso ya lo hemos dicho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amor Amor Más.